¿Qué pasa, amiga? No, no puede ser. ¿Cómo que no tenés tu entrada para Lolo Caribe 9? Ay, por favor, te dije mil veces. Escuchá, tenés que entrar a www.salsawanefest.com.ar ¿Me seguís? Bien. Elegís la ubicación que más te guste. Completás tus datos y pagás online con cualquier tarjeta de crédito débito. ¿Anotaste todo? Bueno, elegí la mejor ubicación que vamos juntas. ¡Te espero! Todos están comprando la entrada para Lolo Caribe 9. ¿Vos? ¿Ya tenés la tuya? Shows, fiesta, gala, bandas en vivo. Lolo Caribe 9. 13 y 14 de septiembre.